Director, Juan Quispe Caballero, de la mano con Glicerio Quispe Caballero Cruz de Mayo, bendice a tus hijos, de tu orquesta, Revelación Perú Si con tu mirada mataras, yo estaría hace tiempo en la tumba, mi amor Sin llorar, Susan del Perú, se sufre, pero también se aprende Educación especial, para la Asociación Cultural Juventud Primavera En el 20 de Enero, de Jauja Yaunes Socios fundadores, Pentran Gómez Quispe Miguel Ángel Milaguanca Santos Silvestre Gómez y Aquelín Gómez Sin Presidente 2014 Mario Max Enciso Bosa Karina Casachagua Wilfredo Gampos Ronald Aquino Zenaida Inga Raúl Pecho Las Hermanas Janet Rosario Gómez Para qué amar, para qué sufrir, si aquí está tu orquesta, Revelación Perú No hay más 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 Ay, vida, si la vida es amar, bendita sea Quiero más Quiero más vida para amar Juan Martínez y esposa René Inga Herminia Orellana e hijos Joel, Dani Julio y Judith Y ahora qué dirás Alfredo, Máximo y José Cóndor Fierro Esto es tu obra Le doy gracias a la vida Por haberme dado otra oportunidad Gracias a Dios puedo decir Por haberte Por haberte encontrado Le doy gracias a la vida Por haberme dado otra oportunidad Gracias a Dios puedo decir Por haberte encontrado Un saludo Un saludo muy especial Para Glicerio Quispe Y esposa Mayela Barzola Es, es, es Agües, agües Agües, agües Jorge Aguilar Mendoza Y su linda esposa Sofía Quispe Para Javier Camarena Y esposa Rocío Ríos Y sus pequeñitos Y Ameli y Gino Camarena Para ti Miguel Miguel Ángel Minaguán Qué lindas melodías Revelación Perú Vuelvo a sentirme feliz Al volverte a ver Y por favor no me dejes nunca Y si acaso alguna vez Ya no esté a tu lado Recuerda que un día fuiste en mí Mi corazón Mi corazón late fuerte amor Hoy vuelve a nacer de nuevo Mi elegante y dulce amor Mi corazón late fuerte amor Hoy vuelve a nacer de nuevo Mi elegante y dulce amor Escucha esto Escucha esto Es para ti Con mucho amor El frango mesquise El frango mesquise El frango mesquise Adiós ¡Gracias!